La ciudad está en peligro. El nuevo jefe de la policía es un demente que planea controlar la vida de todos. Gracias a mi brillante tecnología, no existirá lugar en que alguno de ustedes pueda esconderse nunca. Pero para lograrlo, tendrá que vérselas. Con el gato más astuto de todos y su pandilla, Don Gato. Gracias, gracias, es un gusto estar de regreso. De Móstenes. Se lo advierto, Popo, por última vez. Cucho. La gorda da tres dólares por un chocolate, ¿quién da más? Panza. Mimosa, Carmen, Fifi. Espanto. Y Benito. Todos están aquí, Don Gato, menos un tal Benito. Tú eres Benito. ¡Momento! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Es la polis! ¡Te condeno a cadena perpetua! ¿Qué estará haciendo Don Gato? Yo sé quién lo sabría. ¿Quién? Don Gato. Solo es ir por él. Muy pronto descubrirás Acción Comedia Romance Mi nombre es Don Gato Policías ¿Un chocolatito? Ladrones Vamos a ir a robar un banco Regalos Tesoros Caballos Violinistas Gorilas Y mucho más En la nueva aventura de Don Gato Y su pandilla Don Gato Don Gato Don Gato Don Gato Don Gato Aloha 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 Anuka Nuka Juma 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 Jaya Juma